Esta fórmula está bien, pero te dan las tres fórmulas y luego te piden cosas que no te dan en la fórmula. Te dan esta fórmula, cantidad final igual a cantidad inicial por 1 más el porcentaje partido 100 elevado a n. Esta fórmula te sirve en general para todo. Lo que hemos particularizado antes de los días y de los meses te vale para todo. Aquí lo que tienes que poner tú es el porcentaje por periodo de tiempo. Y aquí n es el número de periodos de tiempo. Entonces lo que venía ante abajo de entre 1200 era que lo dividía entre 12, entonces el 12 lo ponía aquí. Entre 36.500 lo dividía por 10 y lo ponía aquí. ¿A qué me refiero con eso? A este ejercicio. Dice, te dan un porcentaje del 8,5% anual. Dice que tiene 3.500 euros. Y lo tiene. Durante 5 años con... Y ahora viene lo importante. Periodos de capitalización. Periodos de capitalización trimestrales. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que te dan el dinero cada 3 meses. Entonces tú tienes que calcular cada 3 meses qué porcentaje tiene. Un año, ¿cuántos trimestres tiene? Un año tiene... Cuatro trimestres, ¿no? Tú te coges y divides el 8,5%... Entre 4. 2,125%. Y luego tienes que ver 5 años son... ¿Cuántos trimestres? 4 por 5 son 20 trimestres. Y entonces puedes aplicar la fórmula. Pero tienes que aplicar la fórmula... Con los datos que has sacado aquí. Está con todas estas dos operaciones. Porcentaje por trimestre y cuántos trimestres hay. Sería 3.500 por 1 más. 2,125 partido 100 elevado a 20. Porque hay 20 trimestres. Es claro, es que no lo hacen bien. Mi humilde opinión no lo hacen nada bien. A ver, tú lo que tienes que explicar es la fórmula general. 5.329,78 euros. ¿Vale?